En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 19 al 27. Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa, y Dios te la concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Sean bienvenidos. Un saludo, un abrazo espiritual a la instancia desde acá de Venezuela, Táchira, Puerto Nuevo. A todos los seguidores de la palabra de Dios. Con ustedes, pues, este matrimonio de José Toro y Rosa Contreras, quienes con amor y con cariño le transmite a ustedes el evangelio para que el que tenga oídos oiga la palabra de Dios. Hoy el Señor, pues, viene a recordarnos y reafirmarnos, primero, que tenemos que creer en Él. Y segundo, que Él es la resurrección y la vida. Ese es el evangelio de hoy. Pero antes, escuchemos el saludito de Rosita, la princesita, es decir, mi esposita. Hola, hermanos, un saludo a todos ustedes que son hermanos en la fe, en Cristo Jesús, de cada uno de nosotros. Dios los cuida y Dios los bendiga y atento para escuchar la reflexión del día de hoy. Así es, de una vez San Juan, hoy es el de San Juan, celebra los santos Marta, María y Lázaro. En el episodio hemos oído la muerte de Lázaro, la muerte de Lázaro. Pero voy a retomar el versículo 25, el cual nos invita en el día de hoy el Señor a creer firmemente en Él. ¿Qué sucede? Estamos hablando de la muerte de un ser querido. Claro que sí. Ustedes han oído en el pasaje bíblico que Jesús lloró también la muerte de Lázaro. Eso sucede con nosotros los seres humanos cuando se nos muere un ser querido. Claro, por supuesto, somos humanos, sentimos, pero el Señor viene a darnos fuerza, a darnos fortaleza en ese momento. Y esa es la que nosotros les vamos a compartir con las Sagradas Escrituras. Ciertamente hay un desespero, una angustia e incluso un reproche ante Dios por la pérdida de un ser querido. Pero ¿por qué? Porque no creemos en la palabra de Dios. El Señor hoy nos viene a garantizar de que habrá vida y habrá resurrección para aquel que cree que haya muerto. Pero a su vez, aquel que está vivo y cree en Él. Ahora, como la pregunta que hace Jesús a Marta, ¿cree en esto? Ojalá que la respuesta sea sí, pero un sí firme. Que en el momento en que el Señor llame al ser querido, o nos llame a nosotros, pues aquellos que creen realmente en la palabra sabe que esa muerte es un paso a la vida, según la Biblia. Es un paso a la vida, no es una desgracia que se ha considerado en el mundo de hoy, que la muerte es una desgracia. Eso es lo que les vamos a compartir en el día de hoy. Pero vamos a retomar el versículo 25, Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Escucharon? El Maestro nos dice a nosotros hoy, yo soy la resurrección y la vida. Presente con esto que el Señor nos da a compartir en el día de hoy. Repítelo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Pero, atención. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera, pero creyó en Jesucristo, en su palabra, ¿qué pasa? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es promesa del Señor y eso no falla. Entonces, ¿cómo decir que la muerte es una desgracia? Si el Señor dice que el que, ¿otra vez? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cómo lo ve el mundo? El que murió, se acabó y una desgracia me pasó a mí lo peor de la vida. El Señor dice, no, así no es. El que crea en mí, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Entonces, la muerte es un paso a la vida. Pero, para el que cree en Cristo, porque para el que no cree en Cristo, dice que la muerte es una desgracia. Él llegó al cementerio y se acabó todo. No es así. Ya le vamos a mostrar un pasaje bíblico donde el Señor hace esa promesa. Ya lo van a oír. Continúe. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Ah, pero para el que vive y cree firme en su palabra, no morirá para siempre. Ahora, San Juan, capítulo 6, versículo 54, viene a darle el sentido maravilloso que nos regala el Señor en el día de hoy. Recuerda, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Escuchen, como dice San Juan, y es palabra de Dios, y no falla, 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué debo creer otra vez? El que come mi carne, ¿qué debo creer? El que come mi carne y bebe mi sangre, que yo debo comulgar, eso es. Que yo debo asistir a la Santa Misa, a la Santa Eucaristía, eso es. Comer el cuerpo y la sangre, sangre de la nueva alianza. ¿Para qué? El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Es la promesa del Señor, por eso dice el que crea. Aunque haya muerto, vivirá. Si ese ser querido, creyó firmemente en la palabra de Dios, participó de la Santa Eucaristía, esa promesa no falla. Ni para él, ni para nosotros. Resucitará, le dará vida. Y nosotros que vivimos y comemos su cuerpo y bebemos su sangre, tendremos vida después de la muerte. Pero, versículo 53. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ah, el que no acumulga, que no participa del banquete del Señor, no tendrá vida. ¿Por qué? No creen. Y por eso la muerte es una desgracia. Pablo a Tesalónica, primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 13, viene a decir que ciertamente es una desgracia para aquel, para aquella persona que no cree. El Señor le dice a Marta, ¿crees esto? Y Marta le dice, sí, Señor, creo, sí creo. Entonces, sí creemos que debemos obedecer su palabra. ¿Y qué nos manda en su palabra? Que coma, el que coma, el que coma, hay que comerlo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Qué dice Pablo a Tesalónica? Primera carta de Tesalónica, dice 4, 13. Hermanos, deseo que estén bien enterados. Que estén bien enterados. ¿De qué? ¿Acerca de qué? Acerca de los que ya descansan. De los que ya murieron. ¿Qué? Debemos estar enterados. No deben afligirse como... No deben angustiarse, no deben afligirse, no deben desesperarse, no deben maldecir a Dios porque se murió esa persona. Porque hay muchos, sí, tristemente. Dios me abandonó, Dios no existe, Dios no me quiere, Dios... Y empiezan a echarle la culpa a Dios. Dice San Pablo. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Ah, esos son para los que no tienen esperanza. ¿Y por qué no tienen esperanza? Porque no creen en su palabra. Ahora, si creyeran que Cristo está vivo en el pan eucarístico, irían a comerlo. Y al comerlo, entran a participar de esa promesa que el Señor nos tiene. Preparada para que el que coma y beba su sangre tendrá vida eterna. Y no resucitará. Pero hay personas que no, otra vez. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Ustedes no, porque ustedes creen. Sigan. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Lo creemos? Sí, como Marta. Sí, señor, yo creo. De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Ah, ¿por qué? Porque han creído en él. Ahora, sabiduría, capítulo 3. Para aquellos que se desesperan, para aquellos que creen que la muerte es una desgracia, es porque le estoy diciendo que no creen en el Evangelio. Pero, ¿qué dice el Señor en su libro sagrado, en su palabra, sabiduría, capítulo 3, versículo 1 y siguiente? Para que haya fortaleza en nosotros los creyentes cuando tengamos la pérdida de un ser querido. Y para los familiares, cuando yo me muera, bueno, tú te mueras, confíen plenamente en la palabra de Dios. Escuchemos. Las almas de los justos están en las manos de Dios. Aquí tumba la teoría de aquellos protestantes que dicen que cuando se muere la persona murió y ahí más nada supo. Pues déjeme decirle que el cuerpo va al cementerio, sí, a que los gusanos lo devoren. Pero, ¿el espíritu para dónde va otra vez, Rosa? Las almas de los justos están en las manos de Dios. ¿Y si están en las manos de Dios? Y ningún tormento podrá alcanzarlos. Entonces, ¿por qué decir que la muerte es una desgracia? Aquí está la muestra de que la muerte es un paso a la vida. Yo soy la vida, dice Jesús. A los ojos de los insensatos están bien muertos. ¿Escucharon? A los ojos de los insensatos, a los ojos de los no creyentes, de los incrédulos, están, ¿qué? Bien muertos. Se murieron. Se acabaron. Y el alma. Siga. Y su partida parece una derrota. ¿Una desgracia? Claro que sí. ¿Pero por qué? Porque no creen en Jesucristo. No creen. Mire, hay personas que se les ruega que vaya a la Santa Misa, que participen de los sacramentos, pero que sean frecuentes en ellos y no van. Se muere la persona y la quieren meter obligada. ¿Ya para qué? ¿La quieren meter obligada a la iglesia? ¿Ya para qué? No quiso ir. No quiso creer en el mensaje del Señor. No quiso creer en la promesa del Señor. ¿Ya para qué lo van a meter obligado cuando no tienen reacción alguna? Ah, pero entonces ahí sí. Para los insensatos están bien muertos. Y su partida parece una derrota. Nos abandonaron. Parece que nada quedó de ellos, pero en realidad entraron en la paz. Aquellos que creyeron. Aquellos que, confiados en la palabra de Dios, frecuentaban los sacramentos y la Santa Eucaristía. Y a ver, para que ustedes se cuenten que la muerte, ya lo hemos comprobado, que la muerte es un paso a la vida, Juan 5.24. El Señor viene a decir que debemos creer en su palabra. Debemos ponerla en práctica. No solamente oírla. No habrá un juicio. Y viene entonces el paso de la muerte a la vida, a la presencia del Señor. Escúchenlo, Juan 5.24. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado. El que la escucha y que cree. Hay que poner en práctica la palabra de Dios, no solamente con oírla. Y que hemos escuchado en San Juan 6.54, el que coma mi carne y beba mi sangre, la escuchamos. Tendrá vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Tendrá, tendrá, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. La oímos. Pero, ¿la estamos obedeciendo? Si es así, téngalo por seguro que la promesa no falla para ti. Diciendo, hay que enderezar el camino y creerle al Señor. Otra vez, Rosa. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Vive de vida eterna. Yo soy la vida. Y escuchen, escuchen la salvación especial. Ya no habrá juicio para él. Salvación especial. Porque ya no habrá juicio para él. Ese no habrá juicio para él, escuchen lo que es morir, pero no quedar ahí, sino alcanzar la vida, la que el Señor nos tiene prometido. Escuchenla. Porque ha pasado de la muerte a la vida. ¿Tres? Porque ha pasado de la muerte a la vida. Es el mensaje de hoy, amados hermanos, solo invitarles a creer firmemente en la palabra de Dios y no conformarnos con creerla porque nos hemos acostumbrado a eso. Hacer estos cristianos light, esos cristianos modernos, los cristianos de domingueros, diríamos uno por ahí, diría uno por ahí. Ya está bueno, ya está bueno de tanta comodidad. Es el momento de creer en la palabra de Dios, aceptar su mensaje, que ciertamente nos golpee y es muy difícil para algunos de nosotros, sí. Pero debemos dar ese paso a creerle al Señor. Firmemente no lo veo, pero por la fe, por lo que él dice en su palabra, yo lo creo. Y no dejarnos confundir con muchos hermanos que tristemente están confundidos y están confundiendo a los demás. Ojalá que ellos también tengan la oportunidad de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Por ellos oramos mucho y pedimos a ustedes que oren por nosotros, por supuesto, para que nosotros nos desmayemos en este proyecto de evangelizar y que creamos firmemente en su palabra y que motivemos a muchos hermanos a creer en la palabra. Que gracias a Dios, gracias a esa gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo, muchos la están aceptando. Claro que sí, eso es obra de Dios. Nosotros ni siquiera conocemos a las personas, pero sabemos que el Señor se va manifestando poco a poco en cada uno de ustedes. Claro que sí, hay que procurar por no tenerle miedo a lo que mata el cuerpo, porque ya sabemos que el cuerpo va al hoyo y allí lo van a comer los gusanos. Hay que procurar, es lo que sí mata el alma, queridos hermanos, porque vamos a ir al encuentro de Dios, allí va a haber un vicio. Lo que hayamos hecho en la tierra, las obras buenas o las obras malas. Si fue buena, vamos a ir a este encuentro hermoso, a este lugar tan maravilloso que Dios nos tiene preparados para todos los creyentes, los que verdaderamente luchan, se fuerzan para hacer la voluntad que Él quiere. Así es, recuerda, ayúdanos a ayudar. Ahí está el numerito de contacto con nuestro hijo Joan, para que el que quiera, no es obligatorio, el que quiera formar parte de este proyecto, ayúdanos a ayudar. Le ponen contacto con él y con mucho amor, con mucho cariño, recibiremos ese gesto de generosidad que ustedes quieran compartir con los de nuestra comunidad. Recuerda, los creyentes somos más. Señor, derrame su santa bendición y le recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.